Mía Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo eres mía Mía, que tenga mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque hueles muy alto eres mía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, yo soy quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, nuestros momentos entre sábanas llenas de amor no serán fácil de olvidar Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque leílo sobre ti Mira, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida A mí, y tú sabes bien que eso es así Porque le mostré a tu piel lo que es vivir Mira, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Yo sé que él goza ahora lo que yo te enseñé y que no has olvidado Mira, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, mía, mía Mis huellas siguen marcadas en ti por eso Mía, mía, mía Estoy presente en tu pensamiento cuánto darías porque él fuera yo Mía, mía, mía Estás deseando los tres, ven a escaparte Mía, mía, mía Solo una noche, nada más después te vas Si me besas en la boca ternuca Si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda Que nuestro amor es tan grande como el mar En tus labios rojos solo hay dulzura Y un camino a la felicidad Entre paredes tú sabes un sueño Que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos me tienen como un loco Me tienen como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder En mi cuarto solo frente al luchero Sin pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo Porque sucede siempre cuando tú no estás En el cielo ya no queda nubes El horizonte está en la inmensidad Así de grande como lo que yo siento Ahora ya sé que de mí nunca te irás La magia de tus besos me tienen como un loco Me tienen como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos es mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder No tengo la llave de tu corazón Entro por la noche, salgo con el sol Tú, tú, tú no sabes cuánto me duele cariño Cuando no estás conmigo Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche, salgo con el sol Y esto es cosa de todos los días Me haces vivir esta increíble fantasía La llave de tu corazón Entro por la noche, salgo con el sol Quederte es lo más bello que ha podido suceder En la existencia de mi vida Es la llave de tu corazón Yo Entro por la noche, salgo con el sol Yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave Yo tengo tu corazón en mi clave Yo tengo la llave, yo tengo la llave Que si no puedo abrir la puerta De pronto el frío me mata Tengo la llave de tu corazón Yo tengo, la tengo Y a buscarte vengo Tengo la llave de tu corazón Calientame contentos que yo no me enojo por eso ¡Esao! Tengo la llave de tu corazón ¡Esao! Tengo la llave de tu corazón Gracias por ver el video 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 Yo no soy yo ¡Soy ¡Soy ¡Niño! ¡Soy 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 ¡Soy! Qué rico está esto, mi libertad, mi china, otra vez, sí Quiero cantar de nuevo y caminar, que a mis amigos puedo visitar Pago al farol del pueblo, conversar, mirar, y en una fiesta celebrar Quiero cantar de nuevo y caminar, y celebrar mi libertad Ahora me ha llegado el momento, y tengo otra oportunidad Quiero cantar de nuevo y caminar, que a mis amigos puedo visitar Quiero cantar de nuevo y caminar, y compartir mi libertad Y positivo, ok Desnúdate mujer, comprende mi vida Yo no sé por qué me engañas Desde el principio, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía, que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía, que no supe imponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme, capaz de engañarme Desnúdate mujer, desnúdate mujer, yo quiero ver también El arte que tú tienes cuando haces el amor Desnúdate mujer, que estoy viviendo todo Estoy palidecido y un poco asustado de ti Me engañaste, tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer, desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Yo te busqué entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel de gran actriz Si ya se acabó, la familia terminó Ya te quité la máscara que tanto yo quería Desnúdate mujer, desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes cuando haces el amor Desnúdate mujer, que estoy viviendo todo Estoy palidecido y un poco asustado de ti Me engañaste, tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer, desnuda Y ya se fue Pero que rico, baby El arte de mujer, así te quiero ver Ese arte que tú tienes cuando haces el amor Desnúdate mujer, así te quiero ver Mamita, tú no me ves que yo estoy vibrando Cada vez que yo te miro Desnúdate mujer, así te quiero ver Ay, desnúdate, desnúdate mujer Porque así yo te quiero ver Desnúdate mujer, desnúdate Así te quiero ver Yo te busqué entre miles de mujeres Pero mamita, ya te encontré Te busqué, pues te busqué Y te encontré Y te encontré Se fue Desnúdate mujer, así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate mujer, así te quiero ver Yo, 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 mamita Yo quiero verte también Desnúdate mujer, así te quiero ver Desnúdate mujer, estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando ¿Qué pasa? ¡Ay! Tú me dices que me amas con el alma Y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo que me gana Y me das los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada Tan tímida que son rojas y te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza Escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das el sol que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Comencemos por bailar bien suavecito Quiero decirte cuánto te amo al oído Deja atrás los prejuicios y los miedos Toma mis alas, ven y vuélate conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das el sol que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Yo quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuar, mentir y nena linda Dame la oportunidad de plasmar en fino lienzo Lo más bello de este amor Pa' que me lleves contigo mi niña Quiero que me dejas en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuar, mentir y nena linda Para enseñarte a volar Descubrir el cielo y sus colores Tú y yo pondremos el vals de las flores Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuar, mentir y nena linda Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das el sol que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir No sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto No estabas embriagada de falso querer Si, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Si, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto goce Renuncio al calor que saciaba mis ansias Me dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Si, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto goce Renuncio al calor que saciaba mis ansias Me dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste No sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Chica Qué desilusión Y qué mal sabor Has dejado en mi corazón Me fallaste Tú no sabes querer De verdad Abusaste de mis sentimientos Me fallaste a tu promesa Me fallaste Tú no sabes querer Es que Tú no sabes querer Tú no sabes lo que es Esto Me fallaste Tú no sabes querer No No vengas pidiendo disculpas Te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Lárgate Me molesten las mentiras Y fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Denuncio Denuncio Al calor Que estás llevado a mis ansias Y que tú has destrozado Me fallaste Tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo O tu amor me dará lo que pido Ya lo verás Te fallaste Muchacha Pero qué mala decisión Te fallaste Al fallarle a mi cariño Te fallaste A la larga perderás Te fallaste Eso yo te lo aseguro Me fallaste Y de qué manera Te fallaste 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 Te fallaste